Este domingo Cruzera del Norte volverá a presentarse en Santa Inés, cuando reciba desde las 17 a Instituto de Córdoba en un cotejo válido por la tercera fecha de la primera B nacional y que será arbitrado por Bruno Boca. El colectivero, que viene de caer ante Argentinos Juniors en la paternal, intentará conseguir su primera victoria en el certamen y mantener la buena racha que tiene jugando en condición de local, porque son 11 los partidos sin perder, con 6 victorias y 5 empates. Con Chicago se creó mucho, agarramos muchos goles. Contra Argentinos Juniors la verdad es que no, tuvimos pocas situaciones, pero bueno hay que tratar de, como decís vos, ser un poco más contundente y tratar de no cometer errores para después que no nos hagan goles. Somos muchos jugadores los que llegamos, en la pré-temporada lo bueno es que fuimos de menor a mayor y bueno, en la semana se trabaja con muchas ganas, nosotros siempre queremos sumar, el técnico nos da las armas y después los que entramos a la cancha somos nosotros. Y va a depender pura y exclusivamente de lo que podamos llegar a hacer individualmente y cómo funcionemos como equipo. Esperemos que podamos hacer un buen partido y quedarnos con los 3 puntos acá en casa.